Como sabéis, la revista Tiempo de Paz depende del movimiento por la paz, el examen y la libertad. Empezó también en el año 84, o sea que es una revista ya antigua, o sea muy antigua, tan antigua como la que os está hablando. Y efectivamente ha conseguido que al día de hoy se hayan salido 140 números, lo cual es un éxito, porque no es fácil que una revista se mantenga durante tanto tiempo y tocando diferentes asuntos, diferentes temas, y yo creo que todos ellos de interés. Tenemos la suerte de que hemos recopilado todos los números, porque hay algunos estudiantes o no estudiantes y becarios, etcétera, que nos piden algunos artículos, algunos números, y aunque sale ahora a partir de un momento, está siendo colgada en Fundipaz, en la página de Fundipaz, y también en la del movimiento por la paz, pero bueno, hay mucha gente que nos pide artículos, o sea que lo sepáis los autores, que es una revista que no os paga los autores, pero sí que intenta que vuestro trabajo y vuestra ciencia, bueno, pues que sea conocida y sea difundida. Este número del Bresi nos parecía que era importante, porque bueno, pues tiene, como habéis visto en el número, y ahora lo comentarán los autores, diferentes aspectos que podía tener interés, por supuesto, para la organización y para la sociedad en general, que nos lo solicita el más conocimiento de qué es lo que significa desde el punto de vista comercial el Bresi y desde diferentes puntos de vista. Bueno, en cada número, últimamente lo que hacemos es que buscamos a un coordinador, y en este caso pues lo ha coordinado y quiero agradecérselo a Mercedes Guinea, porque bueno, pues el trabajo de un coordinador nunca es fácil, porque tiene que buscar a diferentes autores, diferentes puntos de vista, para que haya una especie de contraste. Bueno, quiero agradecer a Teresa Rodríguez de Cea por el trabajo que hace de seguiros, a veces se pone pesada, me imagino, pero bueno, el fruto al final está, y en este caso pues hemos conseguido que el número de primavera, y estamos todavía en primavera, aunque a veces anoche en Madrid parecía que era, no primavera, si no se sabía lo que era, otoño, y sobre todo un granito y de todo que hubo, pero bueno, el número ha salido el 140 de primavera del 2021, y luego sacaremos el siguiente número que ya está en imprenta, que es sobre la importancia de la digitalización, y que lo coordina José Moisés, y que yo creo que también es un número muy interesante. Bueno, sin más, a deciros que, por favor, cuando empecé a hablar los autores, y tal, os cerréis los micrófonos, las preguntas que queráis hacer, pues las hacéis, porque sigue el chat Cristina Álvarez y Vicente Baeza, para que contesten los diferentes autores sobre este número. Y nada más, que reiteraros, muchísimas gracias, y doy la palabra a Carlos Fernández Liesa, que es el director de la revista. Carlos tiene la palabra, y yo ya me pongo en silencio. Bueno, muchas gracias Paquita. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los autores, pues, por sus contribuciones. Creo que ha quedado un número excelente, un número muy bien trabado, lo cual hay que agradecerle fundamentalmente también a Mercedes Vinea, que aceptó el reto de coordinar este número, y que lo ha coordinado muy bien en el sentido de ver los enfoques. Yo creo que es un número que están representados, pues, todos los enfoques, el enfoque o la aproximación histórica, diplomática, geopolítica, económica, social, cultural, jurídica, tanto desde la visión, pudiéramos decir, continental, europea, como española, como también desde la visión británica, ¿no? O así lo hemos intentado. Yo creo que en ese sentido, pues, ya, si uno lee este número, pues, se hace una idea de qué supone el Brexit, una idea probablemente optimista, ¿no? Es decir, es como, no hay mal que por bien no venga, de alguna manera, a mí la lectura del número, pues, me hace ver que es una oportunidad, ¿no? El Brexit como oportunidad, los británicos, pues, por las razones que fueran, que las ponen muy bien de relieve los dos embajadores, ¿no? Carles Casajuana y Carlos Miranda, pues, pues, hunden sus raíces históricas, políticas, también ha habido, pues, muchas torpezas en la gestión de la cuestión, probablemente por los diferentes gobiernos británicos, pero es algo que estaba ahí y que, pues, ha desembocado en esta salida, en la cual, pues, de alguna manera, la opinión, la soberanía, se ha impuesto sobre otros intereses, pues, económicos u otras perspectivas, ¿no? Yo creo, o entiendo que de este número se deduce que para el Reino Unido, pues, probablemente no sea una opción positiva, pero, bueno, es lo que hay y hay que gestionarlo. También creo que es interesante el número porque se comprende como la articulación jurídica de desatar el nudo gordiano, es decir, cómo se han hecho estos acuerdos o los acuerdos de retirada, tanto los principales como el último, que también es importante desde el punto de vista comercial, lo cual, pues, supone deshilachar o deshacer un nudo gordiano que era muy complejo. Y aquí un poco se ven, pues, las claves de esa complejidad, algo que parecía imposible, parecía que iba a haber una salida sin acuerdo, pues, al final, pues, hubo acuerdo y parece, de las lecturas, que es un acuerdo equilibrado para ambas partes y razonable. Incluso el tema de Gibraltar, pues, también está, que es un tema, pues, que nos afecta más a España, lógicamente, pues, está muy bien estudiado, muy bien analizado dentro de las complejidades del tema de Gibraltar por uno de los mayores o el mayor especialista español que tenemos aquí hoy presente y que le agradezco también a Alejandro, pues, que haya asistido y, si quiere, aunque creo que no está previsto, pues, que pueda tomar la palabra. Tampoco nos hemos olvidado en este número de los ciudadanos del impacto humano, del cual hablará Alintatam, que también está hoy aquí, gracias por venir, pero que hay también otras perspectivas que han analizado otros autores, como Valéry Parra o como la representante de la COE, ¿no? De tal manera que lo que es la perspectiva humana de lo que son los españoles y los británicos y también los europeos y también los empresarios, pues, está analizada y estudiada, ¿no? Lo que es la... los efectos que va a tener en la sociedad civil, ¿no? Hay otras dimensiones geopolíticas que están en diferentes artículos. Hay que agradecer también a los británicos que han participado, también a Catherine Barnard de la Universidad de Cambridge, ¿no? Que ella, pues, yo entiendo que era contraria a la retirada, pero que constata cómo se ha impuesto, pues, una idea clásica, si se quiere, de la soberanía, incluso por encima de los intereses económicos. Esa falta de afección de los ciudadanos británicos al proyecto europeo o a la Unión Europea, pues, indica el embajador Carles Casajuana. Esa opinión pública británica, pues, es probablemente la causa principal de la retirada, ¿no? Porque no se me ocurren otras fundamentales y así lo pone de relieve. Bien, también el profesor Aldecoa, pues, en ese optimismo congénito, ¿no? Con el que analiza todo, pero que en el cual coincido totalmente en su reflexión sobre este número, ve el Brexit como una oportunidad. Es decir, es una crisis, pero también es una oportunidad. Bien, y ya, pues, sin más discusiones y sin más prolegómenos, pues, simplemente renovar la felicitación e indicar que es un número que abre múltiples reflexiones, que podemos, como veremos, a lo largo de las diferentes intervenciones, porque es un número muy interdisciplinar y muy actual, ¿no? Bien, pues, ya nada más. Muchas gracias. Y, por tanto, recomiendo vivamente la lectura de los artículos que me han parecido del mayor interés. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca a mí ahora. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, yo me he ocupado de la coordinación de este número y tengo que decir que con un enorme placer. Y en ese sentido, quiero agradecer a Paquita, a Carlos, a Teresa, que contaron conmigo y luego todo el apoyo que me han dado en esta tarea. Y, sobre todo, quiero agradecer a todos los autores la desinteresada, generosa y de altísima calidad contribución a este número. Aquí sí me gustaría muy rápidamente hacer una reflexión de cómo lo concebimos. Y la concepción viene en el título, Perspectivas del Brexit. Lo que queríamos era una perspectiva múltiple. Carlos ha subrayado muy bien los distintos enfoques, pero no solamente una perspectiva basada en enfoques, sino también en perfiles de las personas que escribían para tener la visión más compleja y completa posible de este fenómeno del Brexit. Y en ese sentido, hemos contado con técnicos, los profesores de Derecho Internacional, como Ana Manero, como Alejandro del Valle, como también Catherine Barnard, como Alan Tassam, que nos han ayudado con una perspectiva técnica. Pero también a muchos de ellos les hemos pedido una perspectiva personal. Y en ese sentido, a Catherine le explicábamos que intentara trasladarnos, no solo como técnicas, sino como ciudadana británica, su sentir, su parecer. Lo mismo a Alan. A Alan le hemos pedido no solamente su visión como profesor de Derecho Internacional, sino como también británico viviendo en la Unión Europea, que nos dé su perspectiva de cómo ha cambiado su vida. Hemos pedido también la participación de practitioners, como los dos embajadores, Carles Casajuana, con una larga trayectoria en la embajada en Londres, y Carlos Miranda, bueno, reconocido por todos, sobre todo como embajador en la OTAN. Ahí tuvo mucho que pelear con la visión británica. Y desde ese punto de vista, de su conocimiento de la cuestión, pero también de su experiencia personal del trabajo en estos foros, cuál ha sido su visión de esta cuestión. Y luego tenemos, también quisimos incluir la visión de las empresas, que en el caso español, pues con la alta interdependencia que tenemos del mercado británico, pues era importante. Contamos con la visión de la COE, y en ese sentido su responsable para el tema del Brexit, Marta Blanco, nos ha hecho una contribución. Lo mismo respecto a la visión de los trabajadores. Y ahí Valeria Parra, responsable del área de Europa, que luego nos ha enviado muy amablemente un vídeo que proyectaremos, hace también su reflexión sobre cómo proteger los derechos de los trabajadores. Queríamos también la visión de las instituciones, y pidimos a un eurodiputado de la Comisión AFCO, Doménec Ruiz Bebesa, que nos diera la visión del Parlamento Europeo. Y al antiguo director de la Oficina de la Comisión en España, todavía en aquel momento lo era, Francisco Fonseca, ya ha sido sustituido, que nos diera la visión de la institución Comisión Europea, de la supranacionalidad. En ese sentido, aunque los temas son variados, la visión de su experiencia desde esas puestas, pues está presente. Y finalmente quisimos contar con la visión de la sociedad civil. La europeísta, la oficial, Francisco Aldecoa, que lo ha explicado muy bien Carlos, pero luego también de las personas que trabajan en otro tipo de ONGs, pero en cuyo trabajo cotidiano es muy importante en las redes transnacionales europeas, que nos dijeran cómo se había visto aceptada en ese sentido su labor y su tarea cotidiana. Y aquí tenemos un mosaico, como digo, un mosaico de perspectivas, enfoques, experiencias personales, completamente diferente. Es lo que hemos intentado. Y que agradezco enormemente a la contribución de todos, porque yo creo que hemos conseguido, hemos conseguido dar esa multiplicidad de perspectivas. Y respecto a lo que decía Carlos de es una oportunidad, sí, pero también me gustaría que no olvidemos el punto de partida, ¿no? Y el punto de partida es un enorme fracaso y una llamada de atención. Es un enorme fracaso, porque al fin y al cabo, en el referéndum, con todas sus vicisitudes que se explican muy bien, con la manipulación, incluso con la influencia de terceros estados a través de la desinformación, con las particularidades del caso británico. Pero la realidad es que no conseguimos, como Unión Europea, y aquí hablo como europeísta, no conseguimos llegar a la ciudadanía. La ciudadanía percibe toda la estructura europea como lejana, como que no es importante para sus vidas y en ocasiones, como nos han demostrado los británicos, como absolutamente imprescindible, incluso perjudicial. Y esto, como Unión Europea y como yo creo que europeístas, para los que lo somos, pues nos abre todo un listado de tareas muy importantes, porque llegan a ser existenciales, y digo existenciales porque nada nos dice que no se pueda repetir en otros estados miembros. Y de hecho creo que algo que nos tiene que hacer pensar es la proliferación de partidos eurófobos en muchos de los estados. Y por primera vez en nuestro país tenemos uno. Así que la lista de tareas, enganchar Europa con el ciudadano, que creo que es un mantra que venimos recordando desde el Tratado de Ámsterdam, pero que está claro, que no hemos solucionado con eficacia. La segunda tarea, hacer que Europa funcione, pero hay que recordar cuál era el contexto de 2006, el de las múltiples crisis, y muchas de esas crisis, como la vecindad completamente desestabilizada, o la crisis migratoria, o la crisis económica, de bajos resultados de la competitividad económica europea, y la crisis social no se han solucionado. Están ahí y son temas que la Unión Europea tiene que conseguir con políticas exitosas. Y yo creo que la tercera gran desafío que tenemos ante nosotros es democratizar el funcionamiento institucional europeo. Y no estoy diciendo que la toma de decisiones europea no sea democrática, sino que es mejorable. Y en ese sentido creo que es necesario reforzar y mejorar el procedimiento electoral europeo, de manera que los ciudadanos podamos comprenderlo mejor y podamos hacer ver que nuestro voto tiene influencia en el curso de la política europea. Y en ese sentido creo que es muy importante abordar debates que se han dejado un poco arrumbados sin éxito, como es la cuestión de las listas transnacionales, como es la cuestión de que el cabeza de lista del partido político más votado se convierta en el presidente de la comisión, u otro más técnico, pero que creo que es importante, que es hacer coincidir los marcos financieros plurianuales con los mandatos de la comisión, para ver que aquello que los ciudadanos votamos en las urnas se traslada efectivamente en las políticas de la Unión Europea. Y sin ir más allá, si os parece, vamos a dar ya paso a la intervención de algunos de nuestros autores. Y en ese sentido tenemos en primer lugar a Ana Manero, que es profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III. Ana es una gran experta en comercio internacional. Y por eso le hemos pedido que intervenga valorando el Acuerdo de Comercio y Cooperación, el Acuerdo de Nochebuena, le llamamos así porque se cerró políticamente el día de Nochebuena, y que es el que rige en este momento las relaciones comerciales con el Reino Unido. Y bueno, todos sabemos que son complicadas. Ana, estos días estamos viviendo dos realidades. la primera es el que sabemos que el protocolo de Irlanda es muy difícil de poner en marcha, pero es que además hay un conflicto importante con el Reino Unido que no acabamos de llegar a ver cómo encontrar una solución para garantizar esa aplicación. Y en segundo lugar, la cuestión de que tú dices muy bien que este primer acuerdo es un primer paso, que hay que profundizar en el ámbito de servicios, de personas, de propiedad intelectual, etcétera, ¿cómo ves tú esos desafíos? Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, pero creo que el embajador Casajuana tiene que marcharse y yo creo que podría, está levantando la mano y yo creo que no podemos perder la oportunidad de escucharle. Si os parece bien, después continúo yo con mi intervención. Sí, sí, perdón, estaba siguiendo el guión, pero evidentemente, embajador, cuando quiera, por favor. Muchísimas gracias. No, es solo un minuto, yo es que me tengo que ir. Simplemente quería decir una cosa, sobre el optimismo, porque ya lo habéis dicho dos personas y yo lamentablemente no lo comparto, no lo comparto. No creo que la unión vaya a estar mejor sin el Reino Unido, pero además, es que es por un factor más de fondo, estructural, es que el Reino Unido no va a dejar de estar donde está. Es decir, eso es una realidad para ellos, pero también para nosotros. es una economía de gran peso, es un país muy importante en el mundo por historia, por economía, por geografía, tiene gran peso, Londres continúa siendo una de las grandes capitales del mundo en términos de poder y Orlando continúa siendo la capital del imperio británico. Entonces, pensar que la unión va a salir ganando, al irse el Reino Unido creo que es ilusorio, pero sobre todo es que vamos a estar obligados a negociar y renegociar constantemente con ellos. es decir, que hemos vivido con el Reino Unido dentro, con varios opt-outs y ahora van a estar fuera y van a pretender constantemente varios opt-ins y no va a haber más remedio porque están ahí, porque dependemos de ellos, hay una dependencia mutua, etc. Entonces, no es que, no sé si se van a convertir en una pesadilla, pero que van a ser pesaditos, sí, sí, porque lo que tenemos ahora con el Reino Unido lo vamos a ver luego con muchas otras cosas constantemente. Vamos a tener problemas con ellos, vamos a tener los tabloides atacando a la Unión Europea, etc. Y la Unión va a tener que invertir parte de su energía política en ocuparse del Reino Unido. Va a ser un proceso como con Suiza, pero de otra magnitud, porque es otra magnitud, claro, es otro país. Entonces, bueno, eso es lo único que quería decir. Siento mucho no poder participar en el debate me parece apasionante, interesantísimo y ha sido un placer poder contribuir a este número. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, embajador. Desde luego estoy completamente de acuerdo con usted. Yo repito, para mí es un fracaso y estoy convencida de que estamos obligados a entendernos y obligados simplemente por el bien común, por el bien común. y es difícil en este momento como se ve el entendimiento en pequeñas cosas y para mí posiblemente sea uno de los principales asuntos de la agenda política europea en este momento, el encontrar un buen entendimiento con el Reino Unido indudablemente. Muchas gracias. Yo estoy también de acuerdo, pero también es que hay que hacer de la necesidad virtud. Y luego también pienso que los británicos si no quieren estar pues igual es mejor que se vayan. Es decir, que los que estén en la Unión Europea, porque en la Unión Europea los 27 tampoco es que estén también entre ellos. Entonces, el que quiera estar y construir Europa que esté y el que no, pues igual es mejor que no esté. En ese sentido ha habido una cierta mayor unión entre los otros 27 en algunos temas también. Porque ya tienes la perspectiva, oiga, si no quiere estar aquí en este club pues váyase, ¿no? Por lo menos. Sí, lo que pasa es que no se van a ir. Los demás no se van a ir. Es que no se van. Es que no se van a ir. Es que seguirán a ir. Que va a ser una pesadilla. Respecto a esto os puedo contar una anécdota que yo no hago más que recordarla porque creo que es significativa. cuando en vísperas de producirse la gran ampliación tuve la ocasión de trabajar con la que entonces era la jueza búlgara en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ella me dijo una cosa y dijo cuidado con todos los que nos sumamos ahora porque no nos sumamos por el corazón nos sumamos por el bolsillo y la cuestión es que el Reino Unido no tenía ni corazón ni bolsillo entonces posiblemente a los del bolsillo les tengamos que aguantar mientras necesiten de nuestro bolsillo. No lo sé. Bueno, si os parece damos paso a Ana para no perder tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias Mercedes. Bueno, en primer lugar claro, tengo que agradecer a Carlos Fernández y a su confianza a Mercedes también su confianza al proponerme participar en este número especial y por supuesto a Teresa por su extraordinaria gestión. Yo voy a ser muy breve porque en realidad todo lo que tenía que decir está en el artículo. yo he trabajado sobre la cuestión comercial sobre el acuerdo de Nochebuena que bueno que yo creo que también es un acuerdo que es fruto de la prisa con la que fue negociado porque en él quedan muchos flecos pendientes y como efectivamente ha dicho Mercedes es un primer paso a la hora de diseñar la relación comercial en el marco de la salida de Reino Unido de la Unión. En ese sentido hay varias cuestiones que me parece que me gustaría destacar. Por un lado este acuerdo se aplica provisionalmente desde el 1 de enero y ha entrado en vigor ya formalmente el 1 de mayo después de la ratificación del Parlamento Europeo. El Parlamento ha tardado mucho en ratificar cuatro meses a los cuales ha sometido a un profundo escrutinio a este acuerdo que como digo no es más que un primer paso. Por otro lado Reino Unido lo ratificó el día de Nochevieja tardó solo una semana en proceder a la ratificación del acuerdo lo cual yo creo que es significativo en relación a las prisas y a las prioridades. Reino Unido se queda solo y la Unión Europea puede permitírselo puede permitirse retrasar la ratificación aunque la aplicación era provisional. Bien el acuerdo tiene tres pilares yo creo que el pilar más importante es el pilar comercial luego tiene disposiciones institucionales y finalmente habla de la Asociación para la Seguridad Ciudadana. La relación comercial se va a centrar en cuestiones clásicas fundamentalmente comercio, transporte, pesca y otras disposiciones. El corazón del acuerdo y en este sentido yo creo que es un acuerdo que si bien produce o sea si bien proporciona una liberalización profunda de los intercambios es un acuerdo un poco que nace ya antiguo se va a centrar en el comercio de mercancías esencialmente y esto bueno pues supone un cierto retroceso en relación a la introducción de nuevos temas que realiza la Unión Europea en sus relaciones comerciales con terceros estados porque si bien se mencionan hay disposiciones sobre comercio de servicios y sobre inversión el corazón es el comercio de mercancías el comercio de mercancías es la clave en este sentido creo que es interesante señalar como la Unión Europea ha logrado introducir una profusa y compleja regulación en relación a normas de origen para garantizar que los productos que se van a enmarcar en este acuerdo cumplan con estas normas de origen para evitar posibles manipulaciones por parte de Reino Unido a la hora de introducir productos en la Unión Europea y yo creo que es una clara victoria de la Unión voy a intentar no ser muy no extenderme demasiado me sí que me gustaría destacar que la regulación en materia de servicios como digo es muy básica y está mucho más restringida y de hecho bueno pues esto es importante para Reino Unido ¿por qué? porque si bien la Unión exporta fundamentalmente mercancías a Reino Unido Reino Unido su potencia comercial son los servicios especialmente los servicios financieros que no quedan excluidos pero en la práctica quedan muy restringidas su regulación en el tratado y es una cuestión que se pospone a futuro como digo además excluyen una serie de servicios como son los servicios aéreos los servicios conexos de apoyo a servicios aéreos los servicios audiovisuales el cabotaje marítimo internacional el transporte por vías fluviales y tampoco se prevé que se aplique a la contratación pública de un bien o servicio que se adquiera para fines oficiales de tal forma que estamos ante una regulación mucho más mucho más restringida por lo que respecta a las inversiones y los movimientos de capital sí que se promueven las inversiones entre ambas partes pero también tenemos carencias significativas en esta regulación por ejemplo no se prevén mecanismos de solución de diferencias inversor-estado lo cual es curioso y deja el acuerdo comercial del Brexit muy lejos de otros acuerdos como puede ser por ejemplo el Zeta o el acuerdo sobre inversiones concluido con China y recoge principios básicos en materia de inversiones como el trato nacional la cláusula la hacía más favorecida pero por ejemplo no va a introducir el trato justo y equitativo lo cual no deja de ser sorprendente un acuerdo en materia de inversiones de tal forma que bueno pues estamos ante un acuerdo que es un primer paso pero es un acuerdo que favorece claramente a los intereses de la Unión no a los de Reino Unido como se ha podido explicar en materia de mercancías y en materia de servicios y me gustaría concluir señalando una aseveración del European Movement of Ireland que señala que es un acuerdo curioso porque lo que pretende es limitar la divergencia en lugar de promover la convergencia y así también conectando con una frase que a mí me gustó mucho de Garton Ars que señala que es un acuerdo que es un buen acuerdo que el gobierno de Johnson ha logrado negociar un buen acuerdo un excelente acuerdo pero un acuerdo excelente para la Unión Europea por haberse centrado en el comercio de mercancías porque señala Garton Ars los coches alemanes pueden seguir entrando en el país igual que otros bienes manufacturados pero lo que exporta la economía británica a la Unión Europea el 80% que son los servicios está aún por resolver de tal forma que bueno que yo creo que ha sido un triunfo de la Unión este acuerdo pero que como digo es un primer paso para regular la cuestión comercial que como también ha dicho Mercedes es una cuestión esencial yo creo que es el corazón de la futura regulación sobre el Brexit y que aún queda mucho por ver y ver cómo se establece un marco final a futuro ello no impide no obstante que tengamos nuestras reticencias como se manifiesta por ejemplo en la inaplicación del protocolo sobre Irlanda del Norte que yo creo que es una cuestión muy muy grave y ojalá la Unión sea capaz de promover su aplicación real frente a bueno frente a las butas que está diciendo Johnson de que la Unión Europea tiene que asumir que Reino Unido es un único país sin tener en cuenta lo que ha costado negociar el protocolo de Irlanda del Norte para preservar la paz en la región muchas gracias a todos por la confianza y bueno y enhorabuena por el número creo que es un número excelente gracias muchas gracias Ana muchas gracias además por habernos dado en cuatro pinceladas una idea muy concreta de los aspectos fundamentales de un texto tan complejo si ustedes han mirado el diario oficial verán que tiene más de 1600 páginas es decir que el trabajo que ha hecho Ana no es que sea síntesis es que es de hacer un telegrama de un tratado tan completo y tan complejo y si les parece bien vamos a pasar ahora a dar la palabra a nuestro siguiente interviniente que es Alan Francis Tatham que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Pablo CEU aquí en Madrid y que además nos interesa le hemos contado con él por su otra podríamos decir característica que es de ser británico es decir aquí tampoco queríamos las visiones solamente de los europeos que podemos ser en ese sentido muy eurocéntricos sino también las visiones de las otras personas que tienen posiblemente una visión mucho más completa de la complejidad del problema y en ese sentido Alan también nos ha ayudado y quizá aquí también tenemos hasta una pregunta mucho más concreta al fin y al cabo él es un británico viviendo en Madrid y la pregunta sería ¿y cómo te ha afectado el Brexit? ¿Tú en tu día a día en tus relaciones personales en tus viajes de vuelta a ver a tu familia ¿estás viendo que hay cambios derivados del Brexit? Muchas gracias Alan cuando quieras Muchísimas gracias Mi complacer presentar las observaciones en esta reunión sobre mi contribución en relación con los derechos de los nacionales británicos en España después del Brexit Sin embargo en primer lugar me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar a todas las o todos los que partizarán en la producción y contribución de este número de tiempo de paz centrado en las perspectivas del Brexit En particular agradezco mucho a Mercedes por tu invitación muy amable para darme la posibilidad de presentar mis observaciones profesionales y personales y también agradezco mucho el suponer y comprensión durante el proceso de redacción por la parte de Doña Teresa Rodríguez Mi idea original fue titular este artículo Es el lugar donde te dan la bienvenida Este sentimiento apuntará la actitud positiva en que España se ha propuesto asegurarse de que de las fuerzas liberadas por el Brexit no durban independientemente la vida cotidiana de los nacionales británicos en este país Como todos los comprenderán el voto a favor de salir de la Unión Europea el 23 de junio de 2016 casi hace cinco años causa una profunda conmoción tanto a los ciudadanos de la Unión Europea en Reunido como a los nacionales británicos que viven en el continente yo mismo entre ellos Los efectos a corto medio y largo plazo sobre la capacidad de los miembros de la comunidad inmigrante para trasladarse y permanecer en España se convirtieron de repente en objeto de preocupaciones personales y debate público Rápidamente nos dimos cuenta de que los preciosos derechos de ciudadanía y de libre circulación de la Unión Europea de los que habíamos disfrutado durante décadas se iba a perder en muy poco tiempo En este contexto el objetivo de la Unión Europea y Reunido era establecer para después del Brexit un régimen que en la medida de lo posible mantuviera el estatua quo de los británicos que residían de forma permanente en español en España antes del 31 de diciembre de 2020 y de sus familias y que sólo les causará las perturbaciones estrictamente necesarias a la vista de los términos del acuerdo por lo tanto por lo tanto mi artículo se centra en el acuerdo de retirado y cómo proteger la mayoría de los derechos de los nacionales británicos que vinieron a trabajar o jubilarse en España antes del 31 de diciembre de 2020 como lo saben a partir del primer de enero de este año los británicos que ya no se benefician de los derechos de libre circulación según los trodados en la legislación de la Unión Europea están sujetos a las más exigentes normas españolas y europeas en materia de inmigración de los países El objetivo de este artículo es analizar la situación jurídica de los nacionales británicos y sus familias de acuerdo con las cláusulas del acuerdo retirado sus derechos de residencia trabajo asistencia sanitaria y pensiones así como los aspectos fundamentales del tratado bilateral entre España y el Reino que permite a los nacionales de ambos estados votar en las elecciones municipales en su país de residencia Si bien el artículo trata de muchos detalles técnicos y jurídicos como ya he insinuado la posición de España tras la salida del Río Unido siempre ha sido la de minimizar los efectos que el Brexit pudiera tener sobre los derechos de los nacionales británicos residentes en su territorio Incluso cuando se planteó la posibilidad de un Brexit sin acuerdo el hard Brexit España logró calmar los temores de los afectados a prever el mantenimiento de la mayoría de los derechos de los nacionales británicos en tal escenario aunque se han producido grandes cambios retirados de la Unión mi vida como era de esperar se ha mantenido en gran medida invariable a pesar de la ruptura causada por el Brexit todavía puedo seguir ejerciendo como profesor aquí en España dando conferencias investigando sobre el derecho de la Unión Europea mi campo de especialización durante los últimos 35 años muchas gracias por su amable atención y también por su convención de mi pobre España muchísimas gracias Muchas gracias Alan es muy interesante y además también tu aportación personal y francamente me alegro mucho de que tu vida no se haya visto afectada porque es terrible esto de pasar de ser ciudadano con plenos derechos ¿no? a de repente estar como has explicado muy bien al albor de lo que quieran otros terceros estados disponer de tus derechos así que por lo menos se llega a un acuerdo bien fundamentado en el tratado de retirada ahora si os parece en tercer lugar tenemos Valerí Parra que es la responsable del área de Europa en la UGT nos ha escrito un artículo muy interesante y ella tenía previsto participar aquí pero lo que ha ocurrido es que se ha encontrado con una emergencia familiar a la que ha tenido que hacer frente pero nos ha enviado muy amablemente un corto vídeo que va a a proyectar Cristina en que explica un poco lo que es el eje de su trabajo y la preocupación que tiene la UGT pues los derechos de los trabajadores afectados por el Brexit vamos a verlo Buenos días a todas y a todos en primer lugar desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores quiero dar las gracias al Movimiento por la Paz el desarme y la libertad y a su presidenta Paquita Sauquillo así como a la revista Tiempo de Paz y a su redactora jefe Teresa Rodríguez por habernos permitido participar en este especial Perspectivas del Brexit quiero hacer una especial mención de agradecimiento a mi compañera de Movimiento Europeo Mercedes Guinea por su interés en que estuviéramos presentes en esta publicación el resultado del referéndum de 2016 sobre el Brexit supuso el mayor cataclismo institucional en el seno de la Unión desde su creación desde el primer momento e incluso durante la campaña en el Reino Unido sobre el referéndum los sindicatos de la Confederación Europea de Sindicatos estuvimos muy cerca de nuestras compañeras y compañeros de los sindicatos británicos Trade Union Congress apoyando sus reivindicaciones para que el Reino Unido no saliera de la Unión Europea el resultado y los años que siguieron son conocidos de todos durante este periodo desde la UGT hemos participado en numerosas citas de negociación para preservar los derechos de los trabajadores españoles en el Reino Unido así como de los trabajadores y ciudadanos británicos residentes en España mención especial a la situación específica de los trabajadores transfronterizos de Gibraltar y campo de Gibraltar en este contexto nos hemos reunido en varias ocasiones con el negociador Michel Barnier y hemos reforzado la colaboración sindical en el seno de la Confederación Europea de Sindicatos para mitigar los efectos nocivos que tiene y tendrá el Brexit para los trabajadores europeos y la ciudadanía en general los sindicatos seguiremos trabajando para que no se produzca ningún retroceso en el bienestar y los derechos adquiridos como la justa movilidad o los derechos en materia de seguridad social y estaremos vigilantes en este periodo que se abre ahora con la puesta en marcha y la aplicación del acuerdo comercial felicidades al MPDL por esta iniciativa de perspectivas del Brexit y felicitaciones también a todos los autores por sus interesantes aportaciones Carlos, Caquita yo creo que ya entonces empezamos el debate no sé si había algunas preguntas concretas Cristina que habían hecho si quiere alguien más intervenir Alejandro ¿te apetece decir algunas palabras sobre el tema que habéis sobre Gibraltar? Bien, bueno muchas gracias para los que no hayan tenido oportunidad de leerte Bueno, muchas gracias Carlos y muchas gracias Mercedes y a todos por la invitación a Teresa bien, pues Inmaculada González y yo hemos hecho pues un breve estado de cosas del significado del Brexit para Gibraltar que bueno pues ha abierto una avenida de posibilidades nuevas y a pesar de que con Gibraltar pues siempre se dice que está todo ya agotado que todas las vías se han ya explorado pues ahora de repente nos encontramos con una vía nueva que consiste en que con el paraguas y gracias a la Unión Europea pues se ha apostado decididamente por una cooperación transfronteriza nueva con el acuerdo de retirada el protocolo de Gibraltar los memorandos de entendimiento entonces algo muy curioso para los de derecho internacional además nos resulta muy curioso porque se trata de una mezcla de tratados de lo que llamamos hard law y soft law de tratados y memorandos de entendimiento que entre los dos pues se encauzan una cooperación para el paso de la verja trabajadores ciudadanos cooperación policial medio ambiente en fin todo lo que es cooperación transfronteriza y esto queda lo más relevante es que queda queda muy blindado con el derecho europeo que ahí es es curioso como la Unión Europea puede haber facilitado esto después va a haber un tratado que como dice Mercedes Guinea pues está esto un poco parado va a haber un tratado específico que es ya el definitivo porque en el acuerdo de Nochebuena no se regula el tema de Gibraltar el tema futuro pues quedará regulado en un tratado y en el acuerdo de principio un espacio Schengen en fin una avenida como digo de muchas posibilidades que se ofrece por la gracias a la Unión Europea y al derecho europeo yo creo que es lo relevante como en esta coyuntura tan desgraciada desfavorable pues puede haber un quiebro de posibilidades para esta para esta para esta problemática que tenemos en el sur de España o sea que muchas gracias por darme la oportunidad de plantearos estas ideas que Inmaculada y yo hemos desarrollado y gracias a vosotros por darnos albergue y cobijo en tiempo de paz gracias Yo quería hacer una quería hacer una Mercedes ¿Puedo hacerte una pregunta? No sé si a ti o a alguno de los que estáis presentes si habéis escrito en la Unión Europea uno de los acuerdos que había es la Asamblea de Cooperación por ACPP en donde hay muchos países que son anglófonos que por supuesto la relación era con Inglaterra más que con otros países y son la mayoría de los países de la ACPP al plantearse el Brexit esto como queda o sea esos países que van a seguir estando en la Asamblea de Cooperación de la ACPP o hay que hacer también una reforma de esa Asamblea o sea no sé es una pregunta puesto que yo participé en esa Asamblea cuando era eurodiputada y no sé si efectivamente al marcharse Inglaterra pues los países que tenían relación con Inglaterra porque son bueno pues también se marchan no lo pregunto porque es una de las cuestiones que me preocupa ¿Queréis contestar a alguien? Mira Paquita dentro de la ACPP hay dentro de un poco de lo que tú dices dos categorías de países los que nosotros en nuestro argo llamamos PTU que son los países y territorios de ultramar y dicho de otra manera son las colonias británicas que están repartidas por todo el mundo y que algunas pues son verdaderamente llamativas para nosotros las Pocland las Islas Malvinas pero también por ejemplo está algo tan maravilloso como las Islas Caimán conocidas por ser un paraíso fiscal y turístico todas estas simplemente cambian de consideración ahora van a tener la consideración de tener que depender de otro estado tercero pero como tenían ese estatuto podríamos decir secundario en que estaban como observadoras pero tampoco firmaban los tratados siguen en el mismo lugar y luego tenemos un buen número de miembros de ACP que eran antiguas colones pero que son estados terceros en este momento se está negociando el marco con ellos lentamente tenía que haber estado ya pero no se ha conseguido y las razones son otras no es el Brexit en el que ha interferido sino que hay pues una podríamos decir divergencia importante en lo que queremos los europeos lo que quieren ellos y bueno esperemos que pronto contemos ya con el nuevo tratado post-Cotonou que regule los próximos años los próximos 20 años otra vez pero en principio no afectan hay grandes diferencias Pues nada muchas gracias efectivamente el tratado de Cotonou lleva tiempo ya que tenía que haberse solucionado no sé si había otras preguntas Yo tenía una pregunta en la introducción que ha hecho Mercedes Guinea pero que también si otros autores se quieren sumar es que hablabas de una lista de tareas que tiene la Unión Europea por delante y entre ellas enganchar a Europa con el ciudadano que es una tarea que ya se ha alargado a veces en el tiempo y se toma en algunos países ¿qué tipo de propuestas si tenéis ideas con la perspectiva actual que hay en la Unión Europea y la que se espera en el futuro como las listas de tareas más urgentes que tenemos que abordar en la Unión Europea para enganchar a esa ciudadanía en unos momentos tan complicados como los actuales Muchas gracias Aquí sé que me voy a meter en un charco que no es exactamente vinculado al Brexit es consecuencia de él pero que es complicado y es que para mí esto de acercar Europa al ciudadano es verdaderamente complejo y tiene desde luego dos o tres vertientes distintas pero la fundamental es la socialización y la socialización significa que los ciudadanos de a pie entendamos de una vez por todas que a la vez que ciudadanos nacionales somos ciudadanos europeos y que tenemos que ser por tanto dueños del proyecto europeo y partícipes de los debates políticos europeos y esto fundamentalmente pasa no tanto por los esfuerzos de la política de comunicación de las instituciones europeas que han sido ingentes en los últimos años pero que vemos que no llegan como yo creo que por la verdadera implicación de los gobiernos y de las fuerzas políticas nacionales y os voy a poner un ejemplo cuando elegimos presidente al gobierno español le estamos eligiendo para dos trabajos teniendo en cuenta que hoy día la mayor parte de nuestra vida se decide a escala europea una es que sea el presidente del gobierno y que dirija la política en este país pero la otra es que sea parte del gobierno colectivo unión europea ahora os digo cuánto tiempo dedicamos en los debates políticos previos a unas elecciones a debatir de política europea y fijaos que en este momento hasta el contexto era favorable porque teníamos por primera vez un partido europeo ¿sabéis cuántos minutos se dedicaron del debate electoral a política europea? digo porque puse a mis deberes a mis alumnos que tomaran nota en el debate de las distintas posiciones de los partidos políticos en relación a la política europea ¿sabéis cuántos he dedicado en el último debate televisado? cero minutos mis alumnos por poco me cuelgan porque les hice tragarse el debate entero para que no pudieran hacer la práctica ¿vale? y el error fue mío por ser demasiado ilusa pensé que se iba a hablar algo de política europea este ejemplo pongo para decir la falta de debate político nacional que hay y que esto es un problema por ejemplo otra cuestión como al comienzo una de las asistentes se felicitaba ayer vivimos el fantástico avance de que se ha aprobado el plan de recuperación español el plan de recuperación español está que ni siquiera se ha debatido en el congreso de los diputados que apenas conocemos cuatro o cinco pinceladas en lo que es el debate público yo creo que es fundamental que se amplíe el debate público sobre política europea y otra cuestión importantísima tenemos la conferencia sobre el futuro de europa en teoría funcionando desde el 9 de mayo pasado cuánto ha llegado a los medios de comunicación españoles cuánto estamos discutiendo debatiendo hemos llegado a explicar a la ciudadanía por qué es importante por qué es importante en nuestras vidas que la unión europea funcione mejor creo que no hay una verdadera voluntad y creo que estas son no soy aquí optimista pero creo que tenemos el deber de intentar como sea enganchar al ciudadano pero que si lo que hacemos para hacerlo como la conferencia después no nos lo tomamos en serio y no trasladamos a través de todos los medios públicos gubernamentales políticos de medios de comunicación de debate de la sociedad civil no lo trasladamos pues terminamos como siempre que los debates que se organizan en el movimiento europeo estamos siempre los 14 convencidos esto yo hay veces que tengo la sensación de ser parte de una secta y en ese sentido creo que hoy otra vez estoy con algunos de mis compañeros de la secta pero que no salimos de esta burbuja y creo que mientras no lo consigamos Europa tiene un problema muy serio no sé si te he contestado Cristina pero esta es mi preocupación oye una pregunta que quería hacer Joana Manero que me ha gustado bueno mucho su artículo ella dice que no se dice nada en el acuerdo sobre las titulaciones ni cualificaciones bueno eso al no decir nada ¿qué significa? o sea que los títulos europeos se van a respetar los que estén allí o eso queda en el limbo y en el limbo ¿qué significa? porque ella en su artículo plantea que no se dice nada bueno no se dice nada ¿qué es? ¿cómo lo entiende ella? el que no se diga nada ¿cómo se puede interpretar un título universitario europeo que esté allí trabajando? bueno los títulos que ya están reconocidos de personas que están trabajando en el Reino Unido que son europeas evidentemente se siguen reconociendo una tarea a futuro es establecer mecanismos de reconocimiento en el futuro que yo creo que se van a tener que establecer porque la circulación de personas tampoco está regulada no olvidemos que las cuatro libertades evidentemente ya no se aplican una vez que el Brexit se ha consumado de tal forma que es una cuestión a futuro pero hoy por hoy a las personas que están ya allí o los británicos que están aquí no se les aplica ya y en el futuro se verá ¿no? que tiene que negociar claro ya vale, vale no sé si hay preguntas que tengáis en el futuro Paquita yo creo que si no hay regla pues eso será ya una cuestión bilateral ¿no? si no hay una si no se ha negociado cosa que no sabía pero vamos es decir el Reino Unido deja de formar parte del espacio de Bolonia y deja de formar parte de la Unión Europea por tanto el reconocimiento de títulos es bilateral ¿no? como sucede ahora con países terceros ¿no? yo que sé con Argentina ¿no? pero yo creo que la Unión Europea ¿no? sí que se pretende renegociar en el marco sobre todo de los prestadores de servicios cuando se aborde con más solidez la negociación en materia de servicios yo creo que sí que existe la intención de regularlo entre Unión Europea y Reino Unido pero claro como dice Carlos si no se consigue avanzar en la regulación y es que también yo soy escéptica en relación a los avances sustantivos en la futura negociación ¿no? porque el fracaso que está suponiendo la aplicación del protocolo de Irlanda del Norte yo creo que va a llevar sobre todo a la Unión Europea a cuestionarse ¿no? la necesidad de seguir avanzando en un marco regulador ¿no? y seguir profundizando sustantivamente no lo sé no lo sé pero como dice Carlos efectivamente si no se avanza entre bloques al final será a nivel bilateral ya bueno pues nada iremos como Biden a la Reina abuelita ayúdanos ¿no? o te pareces a mi mamá pues ayúdanos mamá a que sigamos negociando yo vamos estoy de acuerdo con vosotros y creo que ámbito a ámbito queda todavía un rosario de cuestiones fundamentales por ir resolviendo que en este momento el clima no es bueno y además el clima hay que decir que no es bueno por la desconfianza que Ana lo acaba de subrayar magistralmente que se acaba de generar si el Reino Unido no va a cumplir sus acuerdos internacionales ¿para qué vamos a seguir negociando nada? ese es el principal problema que tenemos en este momento con la guerra de las salchichas no solamente el que se solucione o no la frontera de Irlanda del norte es la cuestión de la credibilidad y la confianza en quien debe ser nuestro socio más estrecho y respecto a la cuestión del reconocimiento de los títulos además de vincularlo a la libre circulación de personas yo sí pienso y Alan ahí me puede corregir o no que el Reino Unido tiene un interés clave porque pensar que uno de los grandes podríamos decir productos que vende el Reino Unido fuera es su sector universitario y escolar cuantísima gente de la Unión Europea acude al Reino Unido a estudiar porque son las universidades de referencia claro la vida ha cambiado completamente antes teníamos un reconocimiento automático de esos títulos hoy día tienen que llevarse a convalidarse a los respectivos ministerios de educación y esto ya hace mucho más compleja esta cuestión hablando con la profesora Barnett que contribuye a este número ella es directora del Máster de Unión Europea de la Universidad de Cambridge y estaba muy muy preocupada con la caída de las matrículas de los estudiantes europeos en ese sentido yo creo que es una tarea que a los británicos les interesa arreglar Alan no sé si tú tienes otra opinión muchas gracias Mercedes está no solo de este reconocimiento mutual pero y también por Catherine y otros profesores del Reino este cambio del estatuto del estado de los jóvenes europeos está reconocido solo como estudiantes de terceros países eso significa está dobleado o más de los precios para asistir a por ejemplo a Cambridge por una persona ahora que viene de España de Alemania hay que pagar las por las las cosas por la universidad y también por colegio está más de treinta y uno mil libras esterlinas cada año está antes antes de pensar para para alojamiento y todo esto solo esta está la cuenta hay que pagar todo esto antes de pensar por ejemplo para para protección sanitaria para para visa para todo esto está increíble prohibitivo por una persona del continente y cuando mis alumnos aquí están hablando que esta oportunidad estoy explicándoles porfa asistir a las clases en universidad irlandesa o en Holanda siquiera hacen todo en inglés porque Reunido está en una situación que su gobierno y perdón hablamos del estado de Reunido perdón Reino Unido hay que pensar y hablar de este gobierno este gobierno perdón según mucho de la población no piensa mantener su palabra cuando he dado este es el gobierno que no mantener su palabra en todas las razones internacionales este no el estado pero desgraciadamente en este momento es del gobierno que están distrugiendo la confianza en nuestro sistema político en Inglaterra su como se dice el mantener de sus relaciones internacionales según los tratados etc etc como Ana decime como Mercedes decime también anteriormente todo esto está la gente que están sufriendo están por ejemplo los alumnos extranjeros de la Unión Europea quisiera continuar estudiar Oxford Cambridge no están por ejemplo están en el término del programa de Erasmus están dado el gobierno británico sólo una disminución de las borsas a los británicos de asistir a ir a las universidades no la Unión Europea no está una preferencia Unión Europea está el segundo o tercer plazo en el listín anteriormente están Estados Unidos Australia Nueva Zelanda están atirando los alumnos de China de Nigeria la política del gobierno británico su ministerio de educación con esto es difícil mantener los contactos con las universidades británicas porque ellas quisieran mantener sus contactos sus amistades con sus compañeros europeos pero el gobierno británico no quisiera suponer el continuar de estas raíces esto es muy difícil perdón estoy hablando mucho perdón no muy interesante muy interesante lo que ha dicho bueno hay alguna otra palabra si no vamos a ir viendo entre el pesimismo y el optimismo pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer el ir creando ese clima de confianza no sé si mercedes quieres terminar y carlos en las preguntas y lo que sí que os informamos es que es muy importante el número tal y como está y que en ese sentido pues que lo difundáis a nosotros lo vamos a difundir como organización y lo vamos a colgar pero vosotros pues sois claves también muchas gracias Paquita pues yo creo que ha sido una presentación muy interesante yo desde luego he aprendido unas cuantas cosas y también creo que el balance es que ahí no todo es optimismo ni pesimismo sino cierta incertidumbre sobre cómo se desarrollará en el futuro el Brexit porque hay muchos o hay temas abiertos que van a depender pues del de la actitud del Reino de las partes tanto el Reino Unido como de la Unión Europea y de muchas cosas que no sabemos yo agradecer a todos por la asistencia y muy especialmente a la coordinadora a la cual pues le doy la palabra para que si quieres cierres ya el acto Mercedes pues yo simplemente quiero despedirme agradeciendo otra vez la oportunidad de haber coordinado este número porque de verdad ha sido un proyecto muy bonito muy ilusionador y que para mí ha supuesto un enorme aprendizaje y enriquecimiento gracias al trabajo de todos los autores que han contribuido con su tiempo y su esfuerzo con una enorme generosidad y como digo con una altísima altísima calidad así que muchas gracias a todos también a vosotros los de Tiempo de Paz por haber contado conmigo muchas gracias pues nada hasta la próxima y gracias nuevamente a todos gracias a todos venga buen día hasta luego buen día a todos y muchas gracias